Hola, soy Lavaz Mati de nuevo con vosotros. Las pruebas han dado bien. Yo no sabía que con el COVID puedes ser contagioso durante cuatro meses. Menos mal. Yo digo, pobre familia mía, pego de todo. Os lo agradezco muchísimo. Posiblemente esto de la muela me lo haga en septiembre, porque si me ha dejado una pequeña secuela al COVID, y es que al ser una reacción autoinmune, pues soy un poquito alérgica. Entonces, mis reacciones autoinmunes se han disparado. Si antes era alérgica un poco a los frutos secos, ahora soy muy alérgica a los frutos secos. Si antes era alérgica al aceite de oliva, ahora soy muy alérgica al aceite de oliva. ¿Sabéis lo que pasa? Que se me olvida. Y entonces estoy comiéndome una tortilla por ahí y digo, ¡ah! ¡Ah! Llevo la cortisona por aquí. Bueno, después de todo eso, deciros que mi salud está menos mal de lo que pensábamos. Pero todavía me falta un poquitín. Reponerme un poquitín. Y bueno, espero seguir todos los días dando la guerra aquí y aburriendo, contando cosas. Hoy, Rafael Moneo. Ya era hora. Arquitecto español con premio Pritzker. Bueno, venga, voy a empezar a contaros un poquito. Él nace en Tudela en 1937, creo. Tengo que mirar un poco porque no me acuerdo toda la fecha. Sí, 37. Y no sé si ahora tendría como 83 años, una cosa así. Pero sigue en activo, no lo vaya a creer. Es un arquitecto. Un arquitecto español que nace en el norte de España. Y bueno, él sintetiza modernidad y tradición. Voy a hacer una pequeñita síntesis. Que siempre que digo eso, me tiro 10 o 15 minutos hablando. Rafael Moneo, durante su vida, tendrá varias cosas que le influirán muchísimo. Uno, Alvar Alto, que además lo conoce de jovencito. Otro, es que no me acuerdo cómo se llama. El que hace la ópera de Sidney, que trabaja para él. Que no sé si es noruego o danés. Ahora lo diré. Y otro, es su estancia en Roma, en el Colegio Español, durante la edad de la beca. Y ya sabéis que eso... ¡Uff! Ya estamos con los calores. Eso es por lo que luchaban los pintores en el siglo XVI, en el XVII, en el XVIII. Porque todos los países, no muchos países, los franceses también, tienen colegio en Roma, que pertenece al territorio español. El Colegio Español en Roma, lo conozco, lo conozco muy bien. Está en el Trastevere, es preciosísimo, tiene unos templetes renacentistas, unos frescos. Y encima, si te dan la beca, tienes que tener un proyecto, te lo tienen que aprobar, etc. Si te dan la beca, te pasas dos años y puedes decir que sea prorrogable. Puedes ser fotógrafo, pintor, dibujante, escritor, lo que quieras. Pero tiene que ser como alguna justificación que tengas que estar en Roma. Como por ejemplo, que estás viendo las huellas que dejó Velázquez. O bueno, este señor se va a Roma. Además de eso, te dan un sueldo, tiene una biblioteca maravillosa, puede venir acompañante si quieres, tu novio, tu novia, yo qué sé. Y porque tienes, como si dijéramos, una especie de suite. Y después tienes como una habitación con luz natural, que es un estudio. Por si pinta, dibuja o yo qué sé, o quieres escribir ahí. Es una maravilla. Bueno, pues él se va dos años allí a Roma. Y le influyen muchísimo porque a partir de entonces hace muchísimas cosas con influencia romana. De hecho, el Museo de Mérida, que a mí es lo que más me gusta de este hombre, que es declarado un monumento histórico artístico, está hecho a la manera romana. Es que Mérida tiene tantísimos restos, tantísimos vestigios, que encargó a un museo a uno de los grandes, a nuestro Moneo, a Rafael Moneo. Y entonces su museo también se ha declarado patrimonio artístico, porque es una preciosidad y tiene mucha influencia romana. Yo le veo mucha influencia de Álvaro Alto y mucha influencia romana en muchísimas cosas que hace. Lo he puesto ya en el blog. He elegido, mirad, cuando estoy haciendo un arquitecto, pues por ejemplo, este señor, como ha hecho la ampliación del Prado, pues está leyendo el Prado, ya lo dije ayer, ¿no? Si busco un señor que tiene una colección como el de ayer en el Louvre, pues leo a ver qué es lo que dice el Louvre de él, porque algo saben, ¿no? Y este señor, no sé lo que iba a decir. He hecho tanto preámbulo que al final no me acuerdo lo que iba a decir. Bueno, ah, sí, ya me acuerdo. Este señor ha hecho la ampliación del Prado. Mirad una cosa, este señor ha trabajado muchísimo, pero también ha tenido muchísimas polémicas, como todos los grandes. Álvaro Siza también tiene muchísimas polémicas. Norman Foster tiene muchísimas polémicas. Y bueno, ahora os contaré, digamos, a su lado más oscuro, más perverso, pero es inevitable, porque son personas que trabajan durante toda su vida muchísimo, trabajan al límite, y bueno, pues hay edificios que se le inundan, o que tienen goteras, o yo qué sé, o que se le escala escalera, como en el Cursal, que dice él que gracias a Dios que no hubo ninguna víctima ni ninguna nadie que le costó nada, pero les pasan accidentes porque están jugando con toneladas. Y aunque tengan extras turistas, porque todos los arquitectos suelen tener ingenieros en su despacho de forma permanente, de hecho se basan en ello a la hora de hacer proyectos, y de hecho no hay tantos estructuristas buenos, porque Zaha Hadid casó uno, se hizo con él, que le permitía hacer todas las locuras a vida y por ahora. Bueno, a lo que vamos, voy a contar su vida. Ah, ya sé lo que iba a decir, que cuando hablo de un arquitecto intento, aparte de su vida y de leer artículos, etcétera, etcétera, intento leer también revistas de arquitectura, porque ya sabéis que yo cuando estuve estudiando, teníamos la posibilidad de acceder, no sé exactamente por qué, porque en mi facultad no hay escuela de arquitectura, pero a lo mejor es que las mismas revistas, a las bibliotecas universitarias, lo mismo que a los museos se les facilitan catálogos gratis de museos de otras partes del mundo, porque yo estaba en el IVAN leyendo catálogo en inglés, pues por lo visto a mi facultad, que somos la esquina del mundo, les facilitaban revistas de arquitectura, y entonces ya me acostumbraba a leer revistas de arquitectura, y entonces lo que hago es buscar a ver qué es lo que dicen los arquitectos sobre este señor, y es muy interesante. Y entonces hago una selección, normalmente, de la obra que ellos creen que es la mejor que es. Normalmente suele coincidir, por ejemplo, a mí el Museo de Mérida me parece, no sé, algo sesional, o sea, es que además está integrado con lo que contiene en su interior, es que es un museo romano, y bueno, entre romano y griego, pero más romano que griego, y eso se lo debe a que estuvo dos años en Roma y le influyó muchísimo, y también la sobriedad de que ha trabajado, aparte que es admirador de Alvaro Alto, que ya estuve hablando sobre él, pues que ha trabajado en el norte de Europa, que ya sabéis que son muy sobrios, son una especie de protestantes que son, madre mía, que sobrios, son cuartelarios, yo qué sé, carcelarios, no, cuarteleros, como se diga, son sobriedad en estado puro, el lujo, ostentar lujo, eso es una ordinariedad. Y entonces, bueno, tienen también una tradición en el norte de Europa de muy buenos arquitectos. Voy a contar su vida, venga. He hecho una vida más pequeña y he puesto ya en el blog diez obras suyas, las más interesantes. Y os vuelvo a repetir, las he sacado de dos revistas que estoy leyendo sobre él, que hacen, como si dijéramos un dossier, que son revistas relativamente antiguas, pero pasan listas a lo que ha sido su vida profesional, por decirlo de alguna forma. Ay, bueno, a lo que vamos. Venga, voy a contar su vida. Que si no me di peso, yo cuento de todo. Mis pruebas, que si la influencia romana. Bueno, él debió de ser un alumno, él se mete a estudiar, estudia en... ¡Ay, qué pisa estoy expresándome hoy! Por favor, estudia en la Escuela de Arquitectura de Madrid. Y ya debió de despuntar, él es admirador de Torres Barbá. Y trabaja con Sáenz de Oíza antes de terminar la facultad, su último año de facultad. Suelo ser bastante habitual. A Zaha Hadid también la fichan antes de terminar, porque se dan cuenta que esta persona es muy original, que es muy trabajador, etcétera. Tienes que tener como varias cosas, ¿no? Ser creativo, ser currante, o sea, con una no vale. Bueno, el caso que ya antes... Eso es maravilloso, porque adquieren experiencia antes de terminar, aunque firmen otro. Después se va... Es que tengo que leer el nombre, no sé cómo se dice. Se escribe Hor Utzon. Bueno, pues se va con S. un año que este señor es danés, tiene un estudio en Dinamarca, pero está haciendo la... ¿cómo se llama? La ópera de... Que es un icono. La ópera de Sidney. O sea, que es así como una ola que es muy bonita. Y él está allí en primera línea cuando acaba, que me parece que es en el 62. Y después tiene la posibilidad... Él quiere conocer al Bar Alto y al Bar Alto, como un tío muy sencillote, lo recibe y él dice que es lo más grande que le pasa, es jovencito, acaba de terminar la facultad con veintipocos años, la escuela de arquitectura, perdón. Y él se dedica a la docencia. Bueno, antes de la docencia se va, he dicho, dos años al colegio de Roma, el que está en el Trastévere. Y entonces termina en el 65. Y, bueno, de ahí se va a la facultad, a la escuela, que se llaman escuelas de arquitectura, los politécnicos. Es que tengo gente de Sudamérica. O sea, aquí en España lo hacemos así. Y, bueno, él es profesor y saca su oposición y está 10 años viviendo en Barcelona y después saca la oposición de catedrático, no me acuerdo si era de composición o de dibujo, no me acuerdo, creo que era de composición. Y después vuelve a Madrid de nuevo. Pero aparte de eso, ha sido profesor en Brighton, en Harvard, que es decano del, ¿cómo se llama? Del Departamento de Arquitectura. y en 1996 es el primer español que dan el Pritzker. Pero después de recibir el Pritzker suelen venir otros, como por ejemplo, no sé cómo se llama, que es el grupo de arquitectos británicos, tiene un nombre, como una sigla. Bueno, pues eso, que son también muy prestigiosos. El Miel van der Rohe, que se lo dan en, el Lubin Miel van der Rohe, que es otro premio muy prestigioso. El Príncipe de Asturias, el Miel van der Rohe se lo dan en 2001. O lo estoy haciendo así un poquito por encima la, la, ¿cómo se llama? La biografía, porque me interesa más hablar de sus piezas. Y después, el Príncipe de Asturias se lo dan a la, ¿cómo se llama? La cultura, se lo dan en el 2012. Y después, el Premium Imperiales de Japón, que se lo dan en el 2017. Bueno, él está muy orgulloso de su sede. Él hace primero una ampliación de la Plaza de Toros de Pamplona, creo. y hace también un chalé en la Moraleja para, no me acuerdo cómo se llama, que estaba casado, la familia este del señor este que estaba casado con Doña Margarita, la hermana de Rey Juan Carlos. Ay, no me acuerdo. Bueno, que se lo tiran. Hacer lo de la Plaza de Toros lo empiezan, estos son sus primeros proyectos, he de deciros, no sé cómo deciros. El de la Plaza de Toros lo hace en el año 63, entre 63 y 67 en Pamplona. Son sus primeros proyectos. Nadie empieza por, ay, qué calor. Y bueno, después hace el edificio Urumea, San Sebastián, entre 1969 y 1973. Trabaja mucho en el País Vasco porque ha nacido en el norte, en Tudela. Bueno, y entonces, en 1972 le llega la oportunidad de oro. y entonces, junto a Ramón, tengo que leerlo, Vescos, le ofrecen, pero nada, sin concurso ni nada, construir la sede del Banquinter en Madrid, que es una preciosidad, incluso hoy día, ¿no? el tiempo la ha mejorado. Entonces, resulta que se encuentran que en la parcela que tienen para construir el proyecto, pues hay un palacio, un palacio antiguo, del marquero de Múdela. Y entonces, él dice que lucha por evitar tirarlo y entonces adapta su proyecto, que no es fácil, porque tiene que arrinconar el edificio que hace, lo tiene que arrinconar en una esquina y que entre en diálogo con el palacio, el palacio para morirse de bonito. Y bueno, es súper respetuoso, es que dice que el palacio le encantaba, no podía tirarlo. Dice que en Madrid tienen la mano muy larga para cargarse los palacios. Eso está en plena castellana, ¿no? Y entonces, arrincona el edificio que hace el proyecto, lo arrincona en los laterales. De eso he puesto una foto inmensísima. La sede del banquiste. Después, por dentro, al final llega Palazuelo, él ficha Palazuelo, que ya sabéis que son del grupo El Paso, que su nieta está ahora, que va a ser la duquesa de Alba. Está embarazada una niña, se ha casado con el hijo del duque de Alba. Palazuelo, que era graciosísimo. Y muy buen artista. Y él es un extracto y entonces lo llena de pintura, le diseña las moquetas, que es una preciosidad, hasta hoy día incluso. Le diseña muchas cosas del interior y aguanta muy bien el tiempo también. Es un proyecto muy bonito. Además, él suele implicarse bastante, Moneo, en los diseños de interiores. No sé ahora cómo lo hará, porque ha tenido tantísimos proyectos que me imagino que no es lo mismo cuando empezaba como arquitecto que después, en el proceso del tiempo. Bueno, después está mi preferido, el Museo de Mérida. Os lo voy a enseñar cronológicamente los que me parecen más interesantes. He cogido 10. 1700, no, 1700, ya no sé lo que digo, 1979, 1986, el Museo de Mérida. Es una pasada. He puesto tres fotografías y él está orgullosísimo. Es patrimonio de la humanidad. Ay, porque es que había muchísimos restos de Mérida, muchísimos restos romanos, ya sabéis, el, ¿cómo se llama? El Teatro de Mérida, que todos los años hace representaciones en verano, que es una pasada de bonita. Bueno, y entonces hace un museo acorde con los restos y hace un museo romano. Es una pasada para que todas las excavaciones arqueológicas estén ahí. Y, bueno, es un edificio clásico. He puesto una fotaza que para qué. Bueno, después le llega entre el 85 y el 92 le llega otro reto, que es la estación de Atocha. La estación de Atocha, Madrid, va teniendo, ahora se va a reformar otra vez y él está como asesor entre lo que tiene, para que no haya un corte entre lo que él ha hecho y lo que va a venir después. Entonces, claro, la estación de Atocha de pronto tiene el tren de alta velocidad. La estación de Atocha también tenía la necesidad de enganchar con el metro, tener una parada de metro ahí. Y la estación de Atocha la convierte también, como si dijéramos, en un centro comercial y también en una especie de jardín tropical. Lo habréis visto porque todo el mundo acabamos en Atocha por un motivo o por otro. Y entonces hace como una remoledación que ya se ha quedado pequeña, como ha pasado con el Prado. O sea, estas ciudades crecen tanto, son tan grandes sus demandas que lo que hace hoy ya tienes que estar pensando qué va a hacer después. Y entonces él está como si dijéramos en el patronato. Lo mismo que está en el patronato del Prado porque él ha sido el que ha hecho la ampliación y ahora se va a hacer otra vez otra ampliación. Él hizo una ampliación de mil metros cuadrados más. Bueno, hizo una ampliación inmensa y ahora pues se ha quedado pequeño. En fin. Bueno, después hace la fundación de Joan Miró en Mallorca, Joan y Pilar Miró en Mallorca. Y dale con el 1800, es que estoy fatal hoy, ¿eh? 1981-1992. Resulta que la familia le cede muchísimas obras y él tiene que entrar, tiene que ser cuidadoso porque resulta que CERT, el maravilloso arquitecto catalán, resulta que le hizo a Joan Miró, le hizo el estudio, un estudio que tenía como unas paredes abovedadas que Mallorca tiene tanto calor como Almería, mi tierra. Entraba el viento y entonces hacía como una espiral y era como el aire acondicionado. Hacía, estaba estudiado de tal manera, fue súper novedoso. Bueno, entonces como hay unos edificios de CERT, pues él no quería entrar en colisión con los edificios de CERT, ya sabéis que CERT es un arquitecto histórico, o sea, es maravilloso, lo que pasa que no está de acuerdo con el tema de Franco y se exilia a Estados Unidos y trabaja allí y ya vuelve cuando es muy viejito, pero para los amigos tiene excepciones y le trabaja, le hace cosas y Miró, era un amigo y bueno, entonces se cede muchísimas obras y bueno, y él entra, intenta no entrar en colisión con Joseph Louis CERT y bueno, yo que sé, que tenía la sede de Barcelona, la sede de tal y lo de Mallorca, en fin, bueno, ahora os tengo que hablar del Cursal, el Cursal en San Sebastián fue una polémica, hubo unas presiones que yo digo, estos arquitectos yo no sé cómo aguantan tantas presiones, ¿no? porque se le cayó la escalera, no sé qué, menos mal que no hubo víctimas contadas por él, esto va de 1996 a 1999, es una preciosidad y además se ha quedado como icono de la ciudad también y además es un edificio de muchísima, muchísima sobrededad, es donde, lo habréis visto en televisión porque resulta que es donde, entre otras, todos los años están los premios Donosti de cine que se hacen ahí en el Cursal, pero es como, resulta que es una ciudad, San Sebastián es una ciudad muy bonita, pero muy decimonónica y entonces como que la gente de la ciudad decía, ay, este nos va a estropear la ciudad, nos va, nadie nos va a cambiar, ay, es que tengo los pies aquí como un pollo, nos va a cambiar el carácter de la ciudad, ay, no sé cómo ponerme, de verdad, todos los días lo mismo y creo que tampoco así, bueno, pues ya está, sí, y tuvo muchísimas presiones, muchísimas, muchísimas, muchísimas presiones porque la gente no quería que cambiaran su ciudad y sin embargo, hoy están orgullosos y además, están en una zona de donde está el Guggenheim, etcétera, entonces, él también tenía que ser cuidadoso de que todo armonizara de alguna forma sin dejar de ser él, no es fácil, no es fácil hacerlo y hacerlo bien. Bueno, hoy día, ya le digo que es uno de los iconos arquitectónicos, después está la ampliación del Museo del Prado, que ahí también tuvo que aguantar unas presiones que para qué, hoy es vocal del patronato y es forma parte de, bueno, eso está entre 2001 y 2007 y tuvo que hacer frente al encargo de construir la ampliación, pero no creéis porque creo que hubo una, como si dijéramos, una primera barrida, no se ponían de acuerdo y se declaró desierto y luego se eligió por unanimidad a Moneo porque si no veían que pasaba el tiempo y aquello, la casa sin barrer. Y bueno, él cuando llega ya al Museo del Prado es deciros que ya ha hecho el Museo de Mérida, el Museo Thyssen-Borne-Missa, el Modern, tengo que leer, los Museos de Estocolmo, el edificio Audrey James Beck del Museo de Valladolid de Houston, o sea, que lleva ya a la chepa pero por una experiencia en hacer museos que para qué, porque este señor ha hecho de todo, iglesia, museo, o sea, que ya le pilla con cana y él ahí, dándole y al final lo consigue y bueno, hubo una polémica porque dicen que resulta que el Prado está en un arroyo, en el arroyo del Prado y entonces tiene un problema de aguas subterráneas que provocan muchísimas humedades que la humedad para las piezas de arte es como la muerte, ¿sabéis? Y entonces, incluso hoy día han dicho que Moneo no sé cómo se dice, se preocupó, pero dice él que sí que se preocupó, que hizo como dos plataformas y también hizo dos, ¿cómo se llama? Dos pozos, porque son aguas, bajo lo que hay un manantial de agua y entonces por lo visto esos pozos están colmados, qué alegría, porque hoy no tenemos ni gota de agua, estamos en un desierto no nos llueve ni para atrás y bueno, entonces tienen que construir ahora en la nueva ampliación donde él va a estar también en el patronato, resulta que hay que construir más pozos, porque aunque él dotó de mil metros cuadrados, de mucha amplitud, pues tuvo muchísimas presiones porque después el patronato le hizo variar el proyecto y hubo presiones de todos sitios, bueno, y además ahora va a haber otra ampliación porque además es el bicentenario de la construcción del Prado y porque se quedan pequeñas. Después de deciros también destacar otro sitio que es precioso que es la biblioteca de Deusto de Bilbao que la hace entre 2004 y 2020 y entonces la hace como de cristal, la hace con pavés, yo tengo un muro entero de pavés para que la habitación no fuera oscura, entra el luminoso y es translúcido y es una pasada. Después hace el Zoco del Sur, el Zuc de South entre 1991 y 2009 porque ya sabéis que Beirut, que fue una ciudad griega, ya sabéis que son los primeros alfabetos, ellos son históricamente, es una nación que ha tenido mucho conflicto porque ahora mismo los chiíes se han hecho demasiado dueños, lo digo porque tengo amigos allí en Beirut, son gente cultísima, es el símbolo del cedro y siempre han sido muy activos, muy inquietos, hay buenos modistos, buenos escritores, que siempre han estado los pobres exiliados por todos lados, en España, en Francia, en todo el sitio porque estaban en guerra y en Beirut estaban los beis, los señores, pero resulta que en Beirut, como pasa también en Turquía, la gente no lo sabe, hay muchas religiones, judíos, judíos moros cristianos, pero dentro de los cristianos maronitas, yo qué sé, yo qué sé, el caso que hubo una guerra tremenda y hoy dentro de los musulmanes están, ya os digo, los chiíes tienen asustado un poco a los suní, etcétera, porque tengo conocidos aquí que les digo ¿por qué no volvéis? Pues están bien de dinero, los hijos han estudiado en Canadá, en España y me dicen ¿por qué están los chinos? Bueno, pero bueno, Beirut, aparte de todo, es un lugar interesante, es una antigua ciudad helénica posteriormente, es que no me acuerdo cómo se llamaba su cultura, ahí no me acuerdo, fenicio, los fenicios, el alfabeto fenicio que era el más antiguo de la historia y ellos son los antiguos fenicios, entonces sus montañas que llegan casi hasta el mar le hacían que fueron los primeros comerciantes los que iban de costa a costa, bueno, ay que se me echa tiempo encima y yo aquí hablando de los fenicios, bueno, pues finalizada la guerra que dura 16 años en un lugar muy desarrollado, pues resulta que ellos tenían unos zocos muy activos y entonces le concede el proyecto a un inglés y a él, el inglés se dedica a los zocos de un sitio y él se dedica a los zocos del sur y él dice que no quiere entrar en colisión con la antigua ciudad helena y bueno, el inglés se llama Kevin Dash estoy buscando los nombres y bueno, sus zocos son el south zoc zuc en elmería teníamos 700 zuc porque vendíamos esclavas al Cairo y falsificábamos seda como si fueran de la India a Juárez lo se hacían aquí y decían que era de la India en el charter de Troyes ¡Uy! Dios mío que vamos mal de tiempo bueno, he de deciros también la iglesia de Yesus en San Sebastián 2007-2011 a mí me recuerda un poquito demasiado a la iglesia de Álvaro Siza y a la iglesia de Kahn y no sé no sé lo que más me guste de él no es porque no sea bonita porque este hombre no tiene cosas feas pero tiene demasiado guiño a Luis Kahn y a Álvaro Siza o sea la veo menos suya después está una torre preciosísima en los hospitales de Llobregat que lo hace para entre 2010 y 2013 un skyline que dirían los americanos que es una pasada y además lo hace con Lucho Marcial y LG no GCA arquitecto lo tengo que decir porque con esa colaboración tiene 23 plantas y 15.000 metros cuadrados y está clasificado como tengo que leerlo edificio sostenible LED solamente hay 9 edificios como este en España es preciosísimo y bueno tiene un sello de prestigio y bueno este edificio lo que alberga es el grupo Puch de perfumería y todo esto bueno espero que os haya gustado es una persona muy interesante lo he puesto en el blog y os va a encantar besos hasta mañana mañana Rubens volvamos a la contrarreforma para la contrarreforma